El presidente del Congreso, Mauricio Oliscano, espera que los nuevos acercamientos del gobierno con el ELN por fin permitan el inicio de un proceso de paz definitivo, todo bajo la condición base que liberen a los secuestrados. El anuncio de la fecha de instalación de la Mesa Pública de Diálogos de Paz entre el gobierno y el ELN fue recibida con beneplácito, pero también con expectativa para que el grupo guerrillero cumpla sus compromisos. Es una buena noticia porque estamos buscando una paz completa, pero obviamente lo que esperamos es que liberen a Dodi Sánchez. Esa sería la condición sine qua non para que inicien los diálogos. El presidente del Congreso, Mauricio Oliscano, lanzó una dura advertencia al ELN. Nosotros queremos que el ELN no le incumpla al país, que le cumpla porque es un requisito muy importante, no utilizar el secuestro como mecanismo político, liberar a todos los secuestrados. Cumpliendo esto deseamos el mejor camino para estos diálogos porque es la forma de que podamos tener una paz completa en nuestro país. Las declaraciones fueron realizadas horas antes del viaje del senador Liscano a Estados Unidos, donde sostendrá múltiples reuniones para promover convenios que permitan la llegada de recursos que fortalezcan el plan de acción para un Congreso abierto y transparente. Con la OEA, donde nos vamos a reunir con el secretario general, ya para dar inicio al trabajo de Congreso abierto y transparente, con el BID donde estamos presentando la propuesta para acceder a recursos no reembolsables para todo el tema de transparencia y Congreso abierto. Y nos vamos a reunir también con algunos congresistas de Estados Unidos y vamos a tener algunas reuniones en temas de medio ambiente donde va a haber alguien del gabinete de Trump. Es muy importante estas reuniones internacionales porque Washington es la capital del mundo en términos de gobierno y allí es donde uno puede interactuar con muchas de estas entidades que le generan recursos al Congreso, que lo apoyan técnicamente como el National Democratic Institute de los Estados Unidos, con quien también nos vamos a reunir. Se espera concretar apoyos económicos y técnicos del BID, la OEA y el Instituto Nacional Demócrata.